¿Qué es el equipo de Juegos? Con lo mejor, obviamente siempre hay cosas que corregir, pero nos quedamos con la muestra de carácter del equipo, el de ir perdiendo y siempre ir al frente, de jugar el partido hasta los 90 minutos y bueno, demostramos otra vez dando vuelta un resultado, una muestra de carácter muy importante. Sí, la verdad que sí, creo que también pasa por la tranquilidad, creo que en un primer tiempo donde queremos hacer el gol muy rápido, donde nos apresuramos y perdemos muchas pelotas y bueno, con rivales como Pumas, como América que se vienen, por ahí lo terminás pagando con un gol cuando te agarran mal parado. Creo que estar más tranquilo, la intensidad siempre fue buena del partido de ayer y bueno, creo que en el segundo tiempo donde movimos la pelota, donde tratamos de encontrar nuestro juego, fue donde se abrieron los espacios. Sí, sabíamos que íbamos a afrontar una semana con partidos complicados, ayer pudimos sacar adelante el partido contra Pumas y bueno, ya estamos pensando en el partido con América que también sabemos que va a ser complicado, estamos confiados en nuestra condición de local, en lo que viene haciendo el equipo y bueno, obviamente vamos a salir a buscar los tres puntos. Creo que es el trabajo de día a día y bueno, la verdad que feliz de los partidos que llevo en primera división, ya hay que seguir trabajando para ir por más. Obviamente me gustaría, creo que es el sueño de todo mexicano, la verdad que día con día es mi sueño, trabajo al 100% porque volteé para acá, para el Toluca, porque el entrenador Juan Carlos Osorio volteé y bueno, creo que los mexicanos que estamos aquí, en lo personal lo estamos haciendo de una manera muy bien desde el torneo pasado y esperemos que volteé y esperemos que volteé y pueda haber un llamado aquí hacia mi parte, ¿no? Sí, a lo mejor porque son partidos que visten y bueno, siempre como dices, Nueva América siempre es polémico, siempre toda la prensa habla de ellos todos los días y a lo mejor por eso es lo que puede pasar, ¿no? Pero bueno, te digo, nosotros estamos muy mentalizados en lo que venimos trabajando y a demostrar el fin de semana. ¡Gracias!